Y esta vida que llevo parece un sueño, pariente I don't know Y esta se va hasta Culiacán y Los Ángeles, viejo Dice Derechas y rancho, los que cruzo para irte a buscar Tengo el fin libre pa' pistear con mi muñeca de brindar Con mi compadre ando al tirante, ahí lo miro en Culiacán Pura ventaño, así nomás, la fea no ha de jugar En polva mola de siempre, mi copiloto nunca se me duerme Miramos algo de frente, no son los cascos tampoco genes Frecuencias dicen que algo viene, los planes cambian en caliente Confirmativo se me hace mi amor, que se me va a ser tarde pa' verte Otro topón que Dios guarde cortas y largas, las tengo a mi alcance Agarre bien el volante y no se me raje pa' hacer lo que pase Me prendo un suspiro y a darle, digan como quiera en el baile La vida la juego, al cabo la tengo perdida, vamos a apostarles Al agujero cual que creyeron que nos iban a topar O se me alinean o se van, esto no es nada personal Quiero fiestarme, verme elegante para irle a rejuntar Avísale a tu mamá que no te voy a regresar Dice que estaba esperando y que alistada ya estaba hace rato Fresita con un malandro, combinación que si deja pensando Perdón por haberme tardado, me tenían algo ocupado Lo bueno que sí la libramos y ahora aquí ya te tengo a mi lado Qué vida la que yo llevo, parecerá que se ha quedado un sueño Aparente así me pusieron, mando los cuadros hasta el extranjero Poder, dinero y respeto, siempre lo quise y lo tengo No piensen que esta pelada ni fácil llevar esta vida que llevo Si me torcieron fue hace tiempo pero me hice más cabrón Ya no regreso a la prisión, primero muerto en el cajón Adiestramiento tengo del bueno, aprendimos del mejor La calle fue pa' mí un salón, salgo en el cuadro del honor De aeropuerto a un aeropuerto porque mejor ya no hacemos el nuestro Dije que soy varios y se rieron pero por dentro saben que hablo en serio Vamos formando un imperio pa' los nietos de mis nietos Sin agua y asca mi mente viajaba mientras disfrutaba el momento Pidan champagne el más caro mientras forjaba un cigarro bañado Que sepan que ya llegaron los que mantienen todo controlado Mi amor sabes que no soy malo, de ti estoy enamorado Báilame algo despacio como si no hubiera nadie en el andro Amanecida, bien merecida, otro día fue a mirar Tengo mucho para contar, una canción no bastará Debo cuidarme pa' regresarme, uso la puerta de atrás Avisa la seguridad que ya me voy a retirar De nadie me ando escondiendo, no me confundan astucia con miedo Me va a saber el diablo por viejo pero solamente a un dios yo le rezo Solo así me mantengo para seguir en el ruedo Afirmativo yo soy el pariente pa' que no me anden confundiendo 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 Lo que más ya no celle que se encuentra una canción będzie No me he digitó No me yen confundiendo No me yen confundiendo No me yen confundiendo Me yen confundiendo Tengo tiempo